3, 2, 1, GO! Muy buenas a todos a un nuevo vídeo de este canal en el que os voy a decir una cosa y la verdad que os va a interesar bastante. Y no, no es un sorteo, pero es parecido, es similar, ¿vale? En la descripción de este vídeo vais a tener un enlace a la cuenta de Instagram de este canal. Por lo tanto, me vais a seguir. Pues yo quiero seguirte. Me vais a seguir. Por un motivo. Porque todas las semanas voy a regalar un código de 10, de 15 o de 20 para PS4, ¿vale? Entonces, los requisitos para eso es que si a lo mejor yo tengo 120 suscriptores, os voy a pedir que os suscribáis hasta que yo tenga 130 suscriptores. En el momento que yo tenga 130 suscriptores, subiré 3 historias. 3, 2, 1. Y la siguiente historia será ese código y el primero que lo vea y el primero que lo coja y lo canje para él es. De 10, de 15 o de 20 euros, dependiendo de cómo vaya la semana, ¿vale? Yo creo que es interesante la idea y que va a funcionar. Si digo que no funciona, obviamente, pues tendré que hacerlo más adelante cuando la gente me vea más o quiera participar más en este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la semana que viene lo voy a hacer. Así que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace y la verdad que me encantaría que participárais y que esto que quiero hacer vaya muy bien porque vais a tener una cosilla más para vosotros, ¿no? Al fin y al cabo, un código de 10, de 15 o de 20. Os ahorráis un dinero por si os queréis comprar un juego o meterlo en pagos en Fortnite. Así que está bien, lo he estado pensando hoy y me ha gustado la idea. Así que espero que a vosotros también os guste y que os parezca bien y que participéis sobre todo. Para el que no lo tenga claro, os dejo una foto en mi Instagram que explica bien todo lo que he dicho aquí. Os lo voy a explicar mejor en Instagram. Así que iros a Instagram, igualmente, por si no lo habéis entendido del todo, terminar de entenderlo. Así que... Así que nada, chicos. Os voy a dejar con la partida, ¿vale? No os molesto más. Y nada, nos vemos después de la partida. Os voy a dejar con 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 la partida. ¡Suscríbete! 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 Así que nada chicos, esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!